bienvenidos al canal y bienvenidos a un extra de sobreviviendo de la basura y si chicos os pensabais que no ibais a ver el cambio de look de adrián pues no habéis pensado mal porque aquí está aquí tenéis el cambio de look ya os digo es una parte porque si no hubiera quedado un vídeo super largo y he preferido hacerlo así lo he hecho aparte y así tenéis la sorpresita de cómo ha quedado el niño la verdad es que está buenísimo y nada que os dejo con el cambio de look no está ni hecho ni en speed ni nada porque yo lo estaba grabando al mismo tiempo que lo que estaba grabando el capítulo pero claro entonces no hubiera podido hacer ningún speed así que lo tenéis íntegro y espero que os guste mucho así que venga dentro vídeo he de decir que el pelo se va a quedar así eh a ver qué te ponemos hijo de diario vamos a filtrar por pack ecológico y escapada en la nieve vale porque pero para niños sólo tenemos esto no tenemos ningún tipo de cuerpo entero de cuerpo entero tenemos más cosillas así que bien a ver estamos en invierno hace frío que te pongo mi niño que no pases frío este cómo es no hay así en tejanito así aunque no es muy alegre el color y éste oye pues éste y le podríamos poner uno más no sé a ver como para cuando no hiciera tanto frío tanto frío esto es un pijamita verdad hoy me encanta este pijama vale pero esto lo usaremos de pijama vale entonces cuando no haga tanto frío le podríamos poner este vale bien y uno más para este también me gusta colores así que sean divertidos ahí con su mochilita por si nos vamos de excursión verdad venga si me gusta me gusta vale a ver hijo de formal es que es que no me llevan nada pobrecicos míos le ponemos bien formal venga pero color más alegre por fin que le queda bonito el rojo o éste que parece aquí a ver venga lo veo como formal tampoco va a ir mucho pues ya está para dormir este este a ver qué colores tenemos de navidad estrellitas y este de qué ay me encanta este es del pack de la rata hombre alguna cosa buena tiene alguna cosa buena tiene oye y este de panda hay de panda de de dálmata venga va te voy a poner de dálmata claro que sí y esas zapatillitas como que te voy a poner unas más abrigaditas eh me encanta vale vamos a ver qué te ponemos para ir de fiesta a ver uno que sea arregladito pero tampoco mucho o sea arreglado pero informal te ponemos te ponemos no este este no veo y zapatitos a ver que tenemos unas buenas botitas no venga no sé si ponerte algún otro o qué venga venga va algún otro va porque no vamos a ponerte otro para ir así de fiesta es que no hay muchos eh tampoco para que nos vamos a engañar no lo sé no lo sé eh este por ejemplo de los vacimonstruos ah bueno espérate venga este y con unas bambitas así amarillitas o azulitas como lo que es el jerseycito a ver estas estas vale a ver traje de bambi dios mío hijo que te han hecho que te han hecho que te ha que gafas te han puesto siempre os ponen gafas oye nunca le pongo a ningún niño pero necesitaría ponerle espérate a ver si puedo no porque no tengo no tiene pestañitas pobre de mío no tiene pestañas vale hemos dicho de para nadar venga porque no un neopreno para que no tenga frío aunque me gustaría más otro tipo de ah vale que tenemos estos vale oye este mono y anda hijo quitate esas botas de nieve vale así a ver colores más alegres no me gusta ya viene ya me va bien este y para el calor de superhéroe venga pues oye no está mal te voy a hacer otro por si las moscas esto ha sido aquí improvisado eh porque no tenía pensamiento espérate porque este me gusta también así para el calor vale oye pues lo veo lo veo vale oye aquí si que te voy a poner unas gafitas a lo mejor eh unos estos aquí unas gafitas venga de sol para protegerte esos ojitos pero si tengo pestañas pero si tengo pestañas espérate así como más cortitas tampoco no nos pasemos vale habrá que poner pestañas a todos que no me acordaba que tenía pestañones vale esperaros esperaros a ver venga este también a este también la lástima es que no se los he podido poner desde el desde el cast porque no había puesto el truqui pero bueno da igual lo ponemos así así muy bien y aquí lo mismo que las pestañas van puestas a todas horas vale y aquí lo ay espérate porque aquí teníamos dos pijamitas no solo tenemos uno hay que hacerle otro pijamita no se como lo veis pero habrá que hacerle otro para veranito entonces de verano no tenemos pijama aquí camisetas mmm vale de escapada en la nieve entiendo que no hay y bueno le podemos poner vale ay venga este para aquí para dormir y para más veranito vale cuando no haga tanto calor pues estaría bien y este a ver que te ponemos este que tal es no no este no lo veo yo para dormir este no tampoco bueno este este podría ser a ver uno lisito hay alguno liso no solo hay este liso y no le pega ni con cola pues oye eh que tal el pañalito pero hay caña que hay pañales de amigo amigo así si o este o este que parece que sea del mismo como un pantalón es que lo veo raro porque no tenemos pantalones cortitos tenemos pantalones cortitos aunque sea sin dormir vale venga si claro claro vamos a poner pantalón corto solo tenemos dos bueno pues eh este o si no pues ala pañalete ya esta ropa interior venga si lo veo lo veo ah si vale eh vale estábamos con las pestañitas vale de fiesta no las tenemos puestas a ver donde estaba aquí en accesorios y eran estas y aquí hemos de ponerlo también hay que desastre y aquí también tenemos que poner nuestras pestañitas vale y aquí aquí ya las tenemos por aquí y por aquí vale y ahora nos faltaría para el frío que vamos a poner nuestras pestañitas y le vamos a poner eh dos dos conjuntitos claro entonces vamos a ver que te ponemos hijo para el frío hombre un gorrito eh bueno no espérate ah para el frío a ver de cuerpo entero que tenemos que yo creo que hay cosas más bonitas de cuerpo entero para el frío oh 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 hoy me encanta a ver uno que sea divertido que se vea bien en la nieve cuando vayamos a la nieve a ver este muy bonito pero eh no destaca mucho mmm este color no me acaba de gustar es muy este muy soso este este es un es que es mostaza no me gusta algo más no hay un amarillo más chillón oye y este naranjita eh parece aquí un astronauta en aunque me gustan colores como más claritos es que no hay pues mira te voy a poner este eh vale y y luego vamos a poner eh este este pero color así más alegre más ay son sosos bueno este ay espérate espérate el otro nos faltan las botas las botas donde va a parar venga este buen par de botas claro que si en azul y rosa claro porque no vale y luego con el otro te vamos a poner también unas buenas botas estos son más como para a ver estas yo creo y vamos a tener a poner un tercero por si acaso nos llueve venga unas botas así y un chubasquerito por si acaso lo que hace es llover y no hace nada más así oye es que está buenísimo a ver el de mariquita claro que sí y luego un sombreritos claro que sí aquí vamos a ponerte sombrerito para que no tengas frío a ver aquí en caso de lluvia yo creo que una gorrita te va a ir de maravilla a ver hay de no no hay de que piedra me hubiera gustado que hubiera de estos de también de de mariquitas y así oye pues muy moniva vale y luego aquí este no te hace falta y este aquí sí aquí te hace falta un gorrito un gorrito que te vas vamos a poner lo de los pompones a mí es que me encantan pero este sí aunque estos también son muy monos pero no le veo tanto me gusta más este así la lástima es que no tenemos bufandas eh venga me encanta como está así que ala y aquí tenéis el resultado del peque así que si os ha gustado ya sabéis no os olvidéis ese dedote bien gordote suscribiros al canal si no lo estáis acordaros de activar la campanita para que youtube os avise cuando hay nuevas subidas de vídeo si youtube nos avisa sabéis que tenéis las redes sociales donde se os comparte todo también y así no os perdéis ninguna notificación así que sin nada más nos vemos en un próximo vídeo un besito muy grande y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima no no